¿Cuál es la valoración que usted hace de lo que ha sido esta legislatura en estos cuatro años de gobierno? Bueno pues efectivamente hoy es el penúltimo pleno de la legislatura, algo termina y pronto algo nuevo se inicia que es una nueva legislatura donde las personas que tengan la responsabilidad de dirigir los designios de la ciudad pues tendrán que emprender su programa electoral y conformar un programa de gobierno. ¿Qué es lo que ha sido esta legislatura? Pues esta legislatura ha sido simple y llanamente la del cumplimiento íntegro de un programa electoral que presentamos en 2011 y fruto de ese cumplimiento incluso de ir un poco más allá puedo valorar la legislatura como una legislatura excelente desde el punto de vista del cumplimiento. Y tengo que decir que ha sido una legislatura al mismo tiempo dura porque mientras que haya una familia que lo pase mal en Villanueva de la Serena no puede haber satisfacción por parte de este alcalde. ¿Satisfacción del cumplimiento? Sí. ¿Satisfacción porque entre todos hemos sido capaces de que nadie se quede atrás? Sí. Pero con una sensación agridulce y es que fruto de la situación que vive este país y nuestra comunidad en la que se ha agravado la situación económica pues hay familias que lo están pasando muy mal y mientras que haya una sola familia que lo pase mal en mi pueblo yo no puedo estar ni feliz ni satisfecho al 100%. Bueno, yo creo que el objetivo esencial de un gobierno tiene que ser siempre cumplir su programa electoral. Ese debe ser el cumplimiento máximo porque desgraciadamente la política está denostada porque hay determinados grupos políticos que cuando acceden al gobierno no cumplen su programa electoral sino que hacen uno distinto, completamente contrario a lo que prometen. Véase el gobierno de España que dijo que iba a ser el gobierno de Extremadura que dijo que iba a bajar el paro y lo ha incrementado. Por lo tanto, ante ese desafecto de la ciudadanía el objetivo esencial de cualquier gobierno tiene que ser siempre el cumplimiento del programa electoral. Y nosotros hemos cumplido nuestro programa electoral y lo hemos basado en ejes esenciales que han supuesto el desarrollo de Villanueva de la Serena. El eje de los derechos que hemos mantenido e incrementado los derechos perdidos con los gobiernos del PP, ya sea la ayuda a domicilio, ya sea la teleasistencia que la hemos mantenido al mismo tiempo que la eliminaban, ya sean nuevos derechos como la apertura de los comedores escolares en verano o sea la ayuda farmacológica para las familias con recursos escasos y que el gobierno del PP le ha puesto o le ha impuesto un copago. Sé uno de los ejes esenciales y por el que más orgulloso me siento porque hemos sido capaces de mantener los derechos en momentos de extrema dificultad. Otro de los ejes esenciales han sido las grandes infraestructuras, las grandes infraestructuras que las hemos consolidado. Nos comprometimos a hacer de Villanueva de la Serena una ciudad amable, una ciudad con muchos más espacios verdes de los que había en la pasada legislatura, con zonas de movilidad, es decir, zonas peatonales y lo hemos cumplido y en estos momentos Villanueva dispone de unos servicios, de unas infraestructuras que nos hacen ser una ciudad puntera y por lo tanto yo creo que tenemos que estar muy orgullosos y es de plena satisfacción. Y otro eje esencial es haber cumplido con esas pequeñas cosas que hacen la vida más agradable a la gente, como la baldosa rota, la farola fundida o el bache que está ahí y que me molesta. Bueno, pues hemos sido capaces de poner en marcha un servicio que en 24 horas resuelve, es decir, le hemos puesto oídos a la gente, con lo cual estamos ahí y lo hemos resuelto. Y luego máxima satisfacción, Villanueva de la Serena está de moda, está de moda y no porque lo diga el alcalde para que se pueda sentir más o menos satisfecho. Mire, somos ciudad amiga de los niños declarada por UNICEF, que no es cualquier cosa que es UNICEF. Somos declarada ciudad amiga de los mayores por nuestras políticas vinculadas a ellos, donde ellos generan su propia actividad, su propia política. Somos ciudad emprendedora, no porque lo diga el gobierno local, sino porque lo dice el gobierno de Extremadura a través de una evaluación que ha hecho una empresa externa con certificado AENOR. Y próximamente se va a anunciar que Villanueva de la Serena ha sido la ciudad o una de las ciudades donde la crisis ha tenido menor impacto. Y eso no lo dice cualquiera, lo va a decir el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CESIF. Por lo tanto, que Villanueva de la Serena esté de moda, yo creo que a todas las personas de bien, independientemente del color que tengan, les satisface y es motivo de orgullo. Y precisamente es eso lo que nos faltaba en el año 2003 y precisamente es eso lo que hemos sido capaces de construir en 12 años. Ni más ni menos que el orgullo. Y por eso es por lo que yo me siento muy, muy orgulloso. Yo creo que a menos de 60 días para las elecciones, quien mejor y tiene además la capacidad para evaluar y poner notas son los ciudadanos. Lo que sí tengo la completa seguridad y tranquilidad de haber trabajado todo lo que ha estado en mi mano y un poquito más. Y de verme acompañado de un equipo que ha trabajado todo lo que ha podido y un poquito más. Y además todo su trabajo volcado en algo esencial, en ser un gobierno ciudadano, en ser un alcalde ciudadano, es decir, ser uno más. Y cuando uno tiene esa seguridad de haber hecho todo lo posible, de haber estado lo más próximo posible a los problemas de la gente. Cuando además uno tiene la seguridad de haber actuado bien, aun cuando se ha podido equivocar, que serán muchas veces porque uno toma muchas decisiones a los cargos del año, pues uno se presenta con la tranquilidad del trabajo hecho. Y ahora, si es bueno, muy bueno, malo o regular, lo evaluarán los ciudadanos. Yo creo que la oposición ha sido una oposición que podría haber sido muy útil para el gobierno, pero absolutamente inútil para la ciudadanía. Es decir, muy útil para el gobierno porque si el gobierno se hubiera querido relajar, podía haber estado relajado 100% sin ningún problema. Y muy inútil para la ciudadanía porque ni ha generado propuestas, ni ha controlado al gobierno, ni ha estado pendiente por mejorar las propuestas que hacía el gobierno. Yo creo que han estado más preocupados de sí mismos. El Partido Popular esencialmente tiene una fuerte crisis de liderazgo que la vienen arrastrando, al menos desde el año 99, acentuada en el año 2003, con la pérdida del poder y del gobierno. Y esa crisis pues le sigue acompañando y lejos de abordar esa crisis, desde las certezas o sobre todo desde una posición de evaluar en qué situación están, pues siguen equivocándose, lanzando candidatos que nada tienen que ver con Villanueva, que ningún conocimiento tienen sobre la ciudad, que son ajenos a la vida cotidiana de Villanueva la Serena, los lanzan cada cuatro años creyendo que van a ser mirlos blancos y mire usted, los mirlos blancos no existen. Aquí lo que existe es el trabajo, la constancia, la perseverancia y el implicarse con la gente. Y eso es lo que le ha faltado al Partido Popular y por supuesto creo que su resultado va a ser estrepitosamente malo por el sencillo razón de que el señor Lozano, que es un paracaidista en la política local, viene obligado, no viene ni voluntario ni viene por sí mismo. Y en el caso de Izquierda Unida, bueno, Izquierda Unida es que ha sido la octava concejala del Partido Popular. Incluso en alguna moción conjunta que han firmado y peticiones de pleno de forma conjunta, PP y Izquierda Unida. Izquierda Unida no ha tenido una posición centrada, sino fundamentalmente radicalizada, muy radicalizada, que se ha ido radicalizando a lo largo que han ido pasando los años de legislatura, pasando de la centralidad en el primer año y a partir de ahí ha ido derivando en una radicalidad insultona. Ha perdido el sentido institucional, ha perdido el sentido del respeto hacia el resto de la corporación hasta el punto de llegar a llamar tonto al alcalde en el último pleno. Un gobierno siembra en forma de gestiones, en forma de dedicación, en forma de trabajo, en forma de proximidad y cercanía a la gente. Al final, los dos primeros años son fundamentalmente de siembra para que a partir del tercero y cuarto puedas recoger la cosecha y recoger el fruto. Y el fruto puede ser bueno porque lo hayas trabajado mucho o puede ser muy malo prácticamente no tener fruto si no has regado ni has conservado ese cultivo durante los dos primeros años. Y el tercero y cuarto años han sido el de las realidades, fundamentalmente el último, donde hemos podido ver cómo aquello que se plasmaba en el papel se podía ver en la realidad y los ciudadanos lo podían disfrutar, lo podían palpar y lo podían visualizar. Y yo creo que eso es un ejemplo. El año de las realidades y en el año en el que puedo decir que he cumplido. Y yo me siento orgulloso de poder decir, mire usted, independientemente de lo que piense, yo he cumplido. Y eso le da a uno una tranquilidad tremenda. Yo tengo un enorme orgullo, una enorme satisfacción y un profundo agradecimiento al Partido Socialista por todos los procesos internos que hemos vivido y que el último se culminó con una unanimidad absoluta o más bien, más que unanimidad, fue una aclamación, porque nadie quiso que se votara, porque querían hacerlo visible. Y esa aclamación a uno lo que le da es una enorme responsabilidad, una enorme responsabilidad, que yo he dicho que la vamos a traducir en votos, generadores de confianza de un proyecto que no es del Partido Socialista, sino que son de los ciudadanos de Villanueva la Serena. Yo creo que si algo hay que valorar a lo largo de estos 12 años es que yo he sido el alcalde del que me vota siempre, del que me dejó de votar en algún momento, del que me puede votar mañana y del que nunca, nunca me va a votar. Y aún así saben que, pasadas las elecciones, yo me presento, es verdad, por unas siglas políticas, pero pasadas las elecciones yo soy el alcalde de los 26.200 ciudadanos. Y esa forma de pensar yo creo que es la que debería existir en una democracia consolidada como la nuestra, aunque es cierto que hay gente que solamente gobierna para los siglos y yo creo que tenemos un ejemplo claro, que es el señor Monago, que solamente ha gobernado para los militantes y aquellas ciudades del Partido Popular. Tengo satisfacción, orgullo, pero enormemente un respeto tremendo y una responsabilidad. Y no solamente por esa aclamación como candidato, sino por esa lista que ha sido votada por el 97,6% de la Asamblea. Es que decir que uno se presenta y que con una urna, con candidaturas absolutamente cerradas, donde uno libremente puede expresar lo que quiere, votan y te dan la confianza del 97,6%, pues es una enorme responsabilidad, una satisfacción, porque además esto no se hace en ningún partido de Villanueva de la Serena, solamente en el Partido Socialista. Yo creo que para ser alcalde, uno lo que tiene que tener fundamentalmente es una pasión por su pueblo. Y a mí me acompaña a lo largo de toda la vida, desde que era niño, la pasión por Villanueva, que yo me iba a ver las obras cuando era pequeño. O sea, yo he tenido siempre una pasión por Villanueva, yo diría que una pasión casi desmedida, y yo creo que eso es lo que uno tiene que tener. El día que a mí me falte ilusión, ganas y fuerza para seguir transformando este pueblo, no habrá nadie que me tenga que decir, márchate, sino que yo estoy convencido que me dará cuenta y me iré. Si yo me he presentado a estas elecciones, porque tengo la misma ilusión, la misma fuerza, las mismas ganas de seguir transformando Villanueva, como tenía en el año 2011, y lo hemos demostrado y lo he demostrado. Y luego, un profundo agradecimiento también a las personas que me han acompañado a lo largo de estos 11 años, porque sin ellos hubiera sido imposible llegar hasta aquí. Sobre todo a las personas que en esta legislatura, o la legislatura que vienen, no me van a acompañar. Por eso tengo un profundo agradecimiento a Sara, a Toni, a Joaquín, a Alfonso o a Ismael Huerta. Yo les tengo un profundo agradecimiento porque sé que le han dado lo mejor de sí mismos por hacer todo lo que han estado en su mano y por ser generosos para que otras personas se puedan incorporar nuevas. Mi equipo es un equipo de continuidad. En el conjunto me acompañan muchas gentes que me han acompañado a lo largo de la pasada de la legislatura. Cuando un equipo funciona bien, yo diría, cuando un equipo me ha funcionado muy bien, lo único que uno tiene que hacer es ajustes para mejorarlo y funcione desde la excelencia. Pero no puede destruirlo porque si lo destruye, está destruyendo parte del capital humano que nos ha permitido llegar hasta aquí. El programa electoral lo vamos a configurar con los ciudadanos porque lo hemos hecho así y ya lo estamos haciendo. Ya hay equipos de trabajo dentro del partido y dentro de las reuniones que tenemos concertadas con distintas asociaciones y aquellas que ya se han celebrado. Pero independientemente de que es verdad que se va a hacer así, va a haber dos elementos esenciales. Uno va a ser el cumplimiento de un PGM que vamos a tener porque ya está aprobado por la Cuotes, por lo tanto vamos a tener un plan general municipal renovado que nos va a dar fuerzas renovadas para seguir haciendo cosas y del plan general municipal se deriva algo esencial y es que vamos a poder cumplir nuestro compromiso de hacer de carretera Guadalupe un polígono industrial. Por eso, como esencia fundamental, una vez que tenemos resuelto el suelo comercial, tenemos resuelto el suelo para viviendas, vamos a desarrollar suelo industrial en carretera Guadalupe. Al menos uno de los polígonos va a estar realizado en el año 2019. Y luego, esto sí que lo digo con claridad, vamos a hacer una política agresiva, además agresiva de vivienda, para que aquellas parcelas que el ayuntamiento va a disponer, sean porque son de propiedad o sean consecuencias de embargo y subasta posterior, haya un acceso a la vivienda en condiciones muy, muy ventajosas. Y puede que incluso antes de que termine la presente legislatura podamos iniciar esa política agresiva de acceso a la vivienda. Es decir, que los ciudadanos puedan optar en condiciones muy ventajosas a suelo donde se puedan autopromover su vivienda. Porque mi objetivo es que los villanovenses tengan suelo barato para que se puedan hacer la vivienda que desean en régimen de autopromoción. Sí, yo soy alcalde a las 24 horas del día, pero no porque lo diga, porque además los ciudadanos saben que conmigo se puede hablar en el despacho, se puede hablar en la calle, se puede hablar cuando voy a la danzación de mi hijo, cuando voy a la danza o a la escuela a llevar a mi hija, o cuando estoy en el supermercado. Conmigo se puede hablar en cualquier sitio, porque yo soy un alcalde ciudadano y me siento muy orgulloso. Y conmigo se puede hablar también a través de la red, porque gestiono las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram, lo gestiono yo. Y eso me da una posición privilegiada de estar pegado permanentemente al suelo, sin echar a volar. Porque el problema de la política es cuando un político se echa a volar y se pone por encima de la gente. Bueno, pues yo creo que lo que a mí me ha permitido estar pegado al suelo constantemente es ser un alcalde ciudadano. Y en ese sentido, pues tengo que decir que la alcaldía para mí ha sido una escuela de aprendizaje constante, permanente. De cualquier ciudadano se puede aprender, de cualquiera. Sea mayor, joven o de mediana edad, tenga estudios o no los tenga, siempre se puede aprender. Y yo tengo que decir que este tiempo he aprendido mucho y muchas cosas de los jóvenes, pero especialmente de nuestros mayores, que son la universidad de la vida. No hay universidad más importante que la universidad de la vida, que es la que te da conocimiento a base de errores también, y a base de esfuerzos y de golpes que a uno le da de la propia vida. Y yo, insisto, me presento con la tranquilidad del trabajo hecho, pero también con la profunda convicción de que a mí a esto no me apega nada más que el profundo respeto y pasión que tengo por mi pueblo. Y si los ciudadanos, y es atrevido lo que voy a decir, pero no tengo ningún problema en decirlo, porque cuando uno tiene convicciones, uno además es dueño de su silencio, pero preso de sus palabras, pues yo quiero ser preso de las palabras que voy a decir. Si yo no tengo un voto más para conformar una mayoría suficiente que genere estabilidad en Villanueva-La Serena, yo no voy a ser alcalde. Es decir, yo no voy a estar medrando, como ya está el candidato del PP, con Izquierda Unida, con Podemos, que dice que podrían formar gobierno, o podrían hablar con todo el mundo para conformar. Yo no. Yo si los ciudadanos no me dan la mayoría que me permita gobernar de forma solitaria con mi partido político, me iré a casa con la tranquilidad y la satisfacción de haber cumplido lo más que puede cumplir una persona, es haber servido a su pueblo y haberlo hecho desde los errores, pero también desde los aciertos, con la garantía de la honestidad. A mí nadie me va a poder levantar nunca los pies del suelo por nada que haya hecho de forma fea, es decir, porque me haya podido llevar un céntimo a mi casa. Nadie me podrá levantar los pies del suelo. Me podrán difamar y no me podré defender porque la justicia entienda que a un político se lo puede difamar. Pero desde luego nadie me va a levantar los pies del suelo porque a mí en mi casa siempre me enseñaron que uno podía ser pobre, pero siempre, siempre honesto.